En el Evangelio de este día, Jesús nos habla del seguimiento de su persona. Cristiano es aquel que sigue a Jesús en la historia. El que no le sigue no es cristiano, aunque se llame cristiano. Y cuando nos habla del seguimiento y cargar la cruz, lo dice en este contexto. El que ame a su padre, a su madre, a los suyos más que a mí, no es digno de mí. ¿Nos habla el Señor que no hay que amar al padre y a la madre? No. Simplemente nos dice que el seguimiento suyo es un seguimiento total, no a medias. Que el seguimiento suyo es un seguimiento radical, que viene desde la raíz de la fe y del amor. Y no es superficial. Que el seguimiento suyo no es ambiguo. A veces sí, a veces no. Es un seguimiento completo. Por eso se insiste que el seguimiento de Jesús es el seguimiento en la historia. En la historia que está llena de dificultades, de problemas, de injusticias. Y ahí cuando trabajamos por la verdad, la justicia, y tratamos de cambiar estructuras injustas y de pecado, ahí seguimos a Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!